La verdad que los locatarios en Atlántida, los residentes permanentes y quienes visitan asiduamente este balneario, ciudad y las zonas aledañas, satisfechos estamos totalmente por tener la tan anhelada y luchada Casa de la Cultura. Ahora sí está este espacio, no solamente para la formación en las diferentes áreas en las cuales vienen formando, sino también ese espacio para exposiciones y para demostración del arte en general. Y qué mejor que poder charlar con Juan Carvajal, que es el director de Cultura de la Comuna Canaria, con muchísimas personas que asistieron a este evento y que para nada menguó su presencia con el frío. Estamos ante la presencia de Juan Carvajal, director de Cultura de la Intendencia Departamental de Canelones. Un hecho y un día y una jornada importante sin duda, ¿no Juan? Sí, estamos muy contentos, muy contentos de poder estar inaugurando este espacio de encuentro tan querido, tan más que querido, esperemos que lo se quiera a partir de ahora, tan preciado y tan buscado desde hace tiempo para la cultura de la costa en general, más allá de Atlántida, un lugar de referencia y que lo vamos a ver usar en invierno acá adentro y en verano con un balconcito precioso que tiene afuera, frente a la esplanada Atlántida, un lugar maravilloso que seguramente vamos a saber utilizarlo y encontrarnos la población a través de un motor que es la cultura. A propósito y dejando de lado Atlántida, a nivel general, el tema de la cultura como director, ¿qué es lo que se viene para el departamento de Canelones? Bueno, una de las líneas principales justamente es esta que estamos acá, de tratar de reflotar y fortalecer las casas de la cultura de todo el departamento, que tenemos unas 29 casas, casi una casa por municipio, y que la evaluación que tenemos es que todavía nos falta mucho por hacer, un poco lo que yo estaba diciendo recién, es que hay que lograr sacar la alarma, esa burocracia que muchas veces siente las organizaciones sociales de la casa de la cultura como que es algo difícil de alcanzar, y que las casas de la cultura pasen a ser parte de la gente, que sea fácil, accesible y que lo sientan como algo que está ahí al uso de todos y todas. Otra línea que estamos tratando es la reivindicación del espacio público con el área de juventud, estamos lanzando el programa Hacé tu toque, que la idea es que los jóvenes mismos organicen su propio toque, nosotros, esto es a través de un fondo concursable, se proyectan y se presentan, y bueno, nosotros vamos evaluando y vamos aprobando un proyecto por mes, con toques al aire libre en la distinta parte del departamento, y bueno, por ahí estarían las grandes líneas principales, después las actividades que tenemos son innumerables, por ejemplo, tenemos el 19 de octubre, es el Pando Patrimonio Rock, este año lo hacemos nuevamente, que estamos trabajando fuertemente para que puedan acompañarnos este año los buitres, que sería la octava edición del Pando Patrimonio Rock, que ya lo comenzamos desde hace ya un tiempito, con ese levantamiento, hoy en día el Parque Artigas de Pando ha tomado otro tapiz, pero recordemos que fue primero quien empezó ese tapiz, quizás fueron los propios encuentros de música en el Pando, Artigas de Pando, y de a poco a veces la lucha contra la inseguridad la tenemos que dar apropiando de los espacios, hacerlo colectivos, haciéndolo accesible para todos y todas. Algo que admitimos decir en estos momentos fue exactamente la dirección donde se encuentra ubicada la Casa de Cultura de Atlántida, donde va a estar abierta por supuesto también en este verano 2014, y es en la Rambla, esquina Roger Ballet, en esa misma proa, en el edificio Atlántida, el ex hotel que albergara, y que tiene allí una cuna de muchísimos cultores, de la poesía, del arte, de la música, en fin, muchísimas personas pasaron por allí, y allí mismo está la Casa de la Cultura. Recordarles cuáles son las formas de comunicación con nuestro programa, con la producción 099-127-686. También pueden seguirnos en Facebook, Desde la Costa, y ver los programas que ya han sido emitidos en nuestro canal de YouTube, Desde la Costa TV, así ingresan directamente todos juntos. Ahora vamos a compartir la pausa comercial, y en instantes continuamos. Venía Óptica Atlántida, y solo por este mes, llévate en oferta exclusiva, lentes para ver de cerca o de lejos, con armazón Shinoa, y cristales orgánicos de stock, a tan solo, 1.800 pesos, solo en Óptica Atlántida, Calle 22 y 11, Teléfono 43-72-3515. Vení, tenemos algo para contarte. En el 2013, en el UDA, abre la escuela. La opción que buscábamos, una propuesta educativa integral. El lugar ideal para crecer aprendiendo. No esperes más, primaria y secundaria, la hacemos juntos. Ya voy, ¿y vos? Colegio y Liceo, Pablo Neruda. Incripciones 2013, abiertas, educación inicial, a partir de 3 años, primaria completa, secundaria, ciclo básico y bachilleratos, en todas las orientaciones, grupos reducidos, Atlántida, kilómetro 45-800, de ruta intervalnearia, teléfono 4372-1771, página web www.pabloneruda.edu.ui Venía Neruda, seguro de la turba. 13 es mi estilo, lo que uso y siempre voy a usar, 13 es la moda, lo que quiero estar en este lugar, venía 13. Continúa el 2x1 en la pasiva Atlántida, 2x1 de pizza, mozzarella y faina, con el sabor de la pasiva, Fono Delivery, 4372-6494, y 4372-6536. Atlántida Country Club, presenta, 24 de agosto, 24 de agosto, Piedra Liza, Project, Isla Tortuga, juntos para una noche de nostalgia inigualable, plaza de comida, guardería infantil, reservas de Living Deep, teléfono 4372-4732, la mejor música en una sola fiesta, Piedra Liza, Project, Isla Tortuga, entradas anticipadas hasta el 22 de agosto, en Fashion Beach. Para tus 15 años, casamiento o reunión empresarial, Ariel González, Organización Integral de Fiestas y Eventos. Nos encargamos de todos los detalles, absolutamente todo incluido. Ariel González, Fiestas y Eventos. No dudes en consultarnos, 094-901-062 y 2292-1792, o visita nuestro local en Independencia, 1017, entre Avenida Artigas y Wilson Ferreira, Pando. Más de 30 años de experiencia, avalan nuestra trayectoria. Ariel González, Fiestas y Eventos. Fiestas y Eventos. Una muy buena forma de viajar. Compañía de taxis, El Tiburón. La calidad al servicio del cliente. Unidades con aire acondicionado. Las 24 horas del día. Teléfono 437-24040, o mensajes de texto 0957-24040. Asesoramiento, respaldo, trayectoria. Agencia Oficial Atlántida, del Banco de Seguros del Estado. Bianco y Rosé, SRL. Desde Neptunia, hasta Parque del Plata. Ofreciendo el servicio personalizado, que usted necesita. Calle 22, y Avenida Artigas. Teléfono, 4372-2783. La Comisión Profomento de Pinamar te invita a participar y hacerte socio de las actividades en el Club Pinamar todo el año. Escuela de Básquetbol y Escuelita de Fútbol, Hockey sobre Patines, Patin Show y Artístico, Acrobacia en telas, Clases de Pintura, Piro Grabado, Tejidos, Tarjetas, Coro Sabiá, Iniciación de Solfeo, Batería y Percusión, Cancha de Bochas, y mucho más. Animate, Club Pinamar, Espacio Abierto a la Comunidad, Cerro Social, Avenida Nogueira y Calle 1, Teléfono 437-68-456. En el country de Atlántida te espera, Atlántida Tenis Match. Vení a aprender tenis en nuestra academia, y sobre todo, a divertirte. ATM, tenis para todos los niveles, todas las edades, de 5 a 99 años. Y no te olvides, que la primera clase es gratis. Gratis. Info, por el 099-2324-72. ATM, Academia de Tenis. Cuando pensás en esa persona mayor, te imaginas un lugar cálido, familiar, donde puedas disfrutar de la paz y bienestar. ¿Nos imaginaste? Ahora, conocemos. En la tranquilidad de Pinares de Atlántida, residencial Las Calandrias, atendido por sus dueños y personal calificado. Alojamiento temporal o permanente, para máximo 12 personas. Alimentación adecuada a cada caso. Las instalaciones cumplen con las normas exigidas. Comunicate con nosotros, por el teléfono 4372-0018-095-959585. Residencial Las Calandrias. Aprovecha el invierno. Estamos en un mes muy especial, en los preparativos de esa noche de la nostalgia, de la víspera, de la declaratoria de la independencia, que tantas veces olvidamos. Pero esa noche del 24 de agosto, es lugar común repetir que todos salimos, sobre todo los más grandes. Bueno, en esa noche de la nostalgia, por supuesto que vamos a estar emitiendo programas especiales, un poco revisando lo que aconteció en los diferentes lugares de nuestra costa, donde hicieron la fiesta. Y vamos a estar, por supuesto, el mismo día cubriendo los diferentes eventos. Y nos estamos preparando, tanto en la vestimenta, y mentalmente, a bailar, a disfrutar, esa noche de la nostalgia. Pero nos tenemos que ir ahora, agradecerles como siempre, a 13 que nos viste este suéter realmente preciosísimo, con las opciones del otoño-invierno 2013, y ya hay algún adelanto, de la primavera, también de este año 2013, en 13. Está en Galería de Portofino, local 13. El cabello, como siempre me lo cuida Jenny de Nueva Generación, la coloración, el corte, el mimo, para el pelo, está en Nueva Generación, local 9 de Galería Portofino. Me maquillo con productos de Farmacia Rodríguez, las uñas, como siempre, Adriana Uñas French, los anteojos de Óptica Atlántida, y la piel me la cuida Cristina Maich por una nueva piel. Y bueno, y nosotros estamos siempre junto a ustedes, y ustedes con nosotros, aquí, en este nuestro canal para todo el país. Nos estamos reencontrando la próxima semana, que lo pasen bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.